Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando... Comenzamos nuestro segundo bloque de la noche, señorita Mercy. Usted le cuenta a la gente cuáles son las vías de comunicación. Por supuesto, 155-846-729 nos mandan un mensajito de texto como a Cris le gusta, contándonos desde dónde nos estás mirando. A través de nuestra fanpage también, Muevete y Baila. El Twitter, arroba Muevete y Baila TV. Y en Instagram también nos podés seguir como Muevete y Baila. Exactamente. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a ella. A la gran maestra, maestra de las maestras, Susana Marquisio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, nosotras solemos vernos cuando ella está trabajando como loca con esto del CIAD, que todo el mundo se vuelve loco por participar. Pero esta noche vamos a hablar de tu estudio, Susi. Bueno. Sí, le contamos a la gente. Sí, cómo no. Entonces, ¿dónde está tu estudio? Estamos viendo que hay pequeñas muy chiquititas. ¿Desde qué edad comienzan? Sí, mira, las nenas pequeñas comienzan a los 4 años, 4 o 5 años, ya pueden estar bailando. Y el ejercicio, por ejemplo, que vamos a hacer ahora no es una coreografía formal, sino es un ejercicio para que las chiquitas se vayan introduciendo en el tema de la danza. Porque el tema también de la danza clásica es una técnica muy estricta, es una técnica muy dura. Entonces, bueno, si son muy chicas, a veces hay niños que la aguantan, la soportan, la practican y con mucha dedicación. Pero no lo podemos asustar de tan chiquitos. Entonces, tienen que entrar a la danza como si fuera un juego. Un juego, claro. Un juego. Entonces, estas pequeñitas van a hacer ahora esta coreografía que se llama La canción para dormir a mi muñeca. ¿La practicaron desde hace mucho tiempo? No, no, recién ahora, desde marzo, que hemos comenzado la clase. Así que, bueno, estamos en esto. Y yo lo que quería decir es que nosotros nos encontramos con el estudio en el club de agentes comerciales. Sí. Que su presidente, el profesor Chamé, le da mucho impulso al tema de la danza. Le interesa mucho y la promociona. Así que, bueno, al ser una entidad de bien público, digamos, como todos los clubes, tenemos ahí nuestros alumnos, ¿sí? Buenísimo. Pero también tiene el estudio en la Leguizamón 155. Y bueno, ahí queda. No, 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 es ese. Esa es la dirección. Leguizamón 155. Ah, es que el club es grande, claro. Ahí, al costado, al costado. Yo, cuando iba a bailar, iba por el otro lado. Seguramente. Pero no danzas clásicas. Ah, pues, ¿qué tipo de danzas hacías? No, cuando eran las fiestas, profes. Ah, bueno, bárbaro, sí. No, también es valorable y, bueno, hay que fomentar el tema de la danza libre y de la danza popular. Y sí, claro que sí. La gente tiene que estar bailando. Yo opino que hay que empezar a ser chiquito y fomentar todo tipo de danzas. ¿Y vos a qué edad comenzaste? Mire, yo comencé a los ocho años. No voy a decir la edad que tengo y tampoco cuántos años hace que estoy bailando. Pero, porque no corresponde tampoco. Pero estás bárbara, estás divina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y estás hermosa. Bueno, estas chiquitas, que después tenemos otra coreografía que van a interpretar. La interpretan una niña que ya es profesora, Noelia Ruski, y que ella va a hacer la danza de la vendedora de globos. Son danzas cortitas, muy pequeñas, ¿no? Muy, de poca duración. Porque, bueno, también tenemos que dar acá también el espacio. El tiempo, sí. Quería hablar un poquito del CIAD. El CIAD es una confederación interamericana de danza que tiene su sede en Buenos Aires. Y hace certámenes de danza desde Tierra del Fuego hasta México. Toda América. Toda América, en los distintos, en distintas localidades, distintas provincias, en distintas ciudades, unas más importantes que otras, pero siempre está presente el tema de la CIAD. Nosotros vamos a hacer nuestro certamen, que es el número 16, que también quiero aclarar que no es muy fácil mantener proyectos de impulso privado que se mantengan tanto tiempo. Pero quien les habla tiene ya alguna experiencia. Yo he tenido el primer grupo de danza contemporánea en Salta, que ha durado durante 11 años. Y cuesta mucho, yo entiendo, ahora Ivana, que acaba, una colega, que la conozco desde bebé, que me alegro tanto verla bailar. Lo mismo, le quiero mandar mis cariños a su mamá, la profesora Silvia Alday, que hemos sido compañeras muy queridas, y alumnas de la misma maestra Miriam Pedrazol, y a quien también le mando un beso grande. Ay, qué lindo, qué lindo. Hoy son todas maestras. Hoy son todas maestras. Y de las mejores que hay en Salta. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Sí. Maestra, hoy, a ver, estas pequeñas van a bailar la danza como canción para dormir. A mi muñeca. A mi muñeca. No sé si el profe Gustavo, ¿dónde anda? Si ya estamos listos para ver bailar a las peques o todavía no. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Listo. Ah, merci. Tenemos una información ante, maestra. Perfecto, sí, sí. Y presta atención porque seguramente te va a gustar esto. Se viene el Festival Internacional del Folclore Libanés del 8 al 10 de junio del 2017. No solo será una gran oportunidad para tomar clases y aprender, sino que además habrá una gala show de primer nivel con grandes estrellas internacionales. 20 workshops y gala show, estrellas de Líbano, Vietnam, Estados Unidos, Brasil y Argentina y el gran maestro Gaby Shiva en escena. Las entradas están en venta, así que no te podés perder este Festival Internacional del Folclore Libanés del 8 al 10 de junio. Muy bien, ahora sí, ya están las pequeñas listas para bailar. Les voy a contar que van a bailar Canción para dormir mi muñeca. Son alumnas del estudio coreográfico de la Fundación Ecoarte, dirigidos por la maestra Susana Marquise. Son alumnas del 8 al 10 de junio de la Fundación Ecoarte, dirigidos por la maestra Susana Marquise, dirigidos por la maestra Susana Marquise. Son alumnas del 8 al 10 de junio de la Fundación Ecoarte, dirigidos por la maestra Susana Marquise. Son alumnas del 8 al 10 de junio de la Fundación Ecoarte, dirigidos por la maestra Susana Marquise. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para las chicas del estudio coreográfico de la profesora Susana Marquisio! ¡Qué bonita! ¿Se durmió la muñeca? ¿Se durmió? No aplaudan tan fuerte, se van a despertar. ¡Qué bonitas! Estuvieron preciosas. ¡Qué lindas que son! ¡Me encantan! Y comienzan entonces así todas chiquitas, desde los cuatro años. Sí, comienzan chiquitas. Y comienza todo como juego, me decías vos. Sí, con este tipo de técnica para las niñitas, pero también pueden ser las niñas más grandes. O uno puede comenzar a hacer danza cuando uno quiera. Puedes tener 70, 80 años y podés hacer danza. Claro, como mencionas en sí. Bueno, lo podés hacer como una práctica. En el estudio, la profesora Mavi Arias Marquisio, que es mi hija, también ella se dedica al trabajo con las niñas más chiquitas y con las niñas que ya tienen técnica más superadora, lo mismo que danza contemporánea. Ajá. Y lo importante es que este año hemos introducido danza para varón. Ay, eso hablábamos con la falta que hacen hombres en todos los estudios, están escaseas, ¿no? Sí, no, no. Es difícil. Bueno, pero no, ahora desde la creación del ballet hay muchos más varones que se dedican a la danza. El maestro Monar Viña, que es bailarín del ballet de la provincia, es el que está encargado, está dando clases de partener, de preparación física y también danza para jóvenes que quieran comenzar a hacer danza clásica. Yo recomiendo la técnica de la danza clásica porque creo personalmente que es básico para cualquier tipo de danza. O sea, hagas folclore, hagas árabe, la elegancia que te da la danza clásica. Te da la colocación, te da la postura, entonces todo tipo de danza. Quieren bailar los chicos salsa, ahora veo que los chicos de salsa trabajan mucho con el tema del partener. Entonces todo ese tipo de trabajo hay que hacerlo a conciencia porque si no puede tener algunas consecuencias no gratas. Físicas. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, ahora vamos a ver una danza. No, estudio acá es el avanzado, dice lunes, miércoles, son los horarios que tenés en el estudio. Exactamente. La profesora Mavi Arias se encarga de esas niñas. Ahí está el Baby Ballet, las chiquitas más chicas. Ballet masculino. Los niños generalmente pueden entrar desde los 10 años aproximadamente, no a lo mejor tan chiquititos como las nenas. El ballet intermedio, que tenemos chicas que recién están comenzando a hacer puntas. Ay, las puntas. Las puntas, que bueno, son siempre. Las puntas, que son de miedo las puntas, ¿no? Y las niñitas de pre-ballet. Y esta niña todavía no usa puntas. No, ella ya es profesora. Ay, es cierto que me dijiste que es profesora. Sí, Noelia Ruski, que nos va a interpretar ahora esta danza. Buenísimo. Entonces, nos vamos a la pista, profe. Gustavo, sí, vamos a la pista. Entonces, con la profesora Noelia Ruski, danza vendedora de globos. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchísimas gracias, Susana. Bueno, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Me encantó la visita. Felicidades a las chiquitas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Merci, todavía quedan más pequeñas. Se viene Soul Kids en un ratito, así que que no se vayan. Ya volvemos con más Muévete y Baila.